¡Morí wey! ¡Morí! ¡Morí! ¡Hola Youtube! ¿Cómo están? Yo, bueno les digo, ¡Hola Youtube! Yo soy Gordon Conce Y bueno... Como algunos podrás saber, hace unos... Hace un mes, creo que intentamos parar el tren Antes de esta actualización Que la verdad es que es muy épica Y la verdad es que Pedí una meta de 25 likes Y la verdad es que La alcanzamos Muchas gracias por adictos Y pues bien, como alcanzamos Esa meta, hoy es el día En la que vamos a entrar para el tren Tercera parte Y bueno, no vengo solo, vengo con 3 compañeros Vengo con David Hola Vengo con... Cristian Y vengo con... Hola, aquí ven O sea, ya me conocen Sí, bueno... Yo también Yo también Pero bueno O sea, estamos con diferentes personas Aunque estamos desconfiados Porque él les preso el sub-servidor Bueno, yo no me tiene un teléfono Y bueno, vamos a aprovechar la nueva actualización De... de las armas ¡Ajue! ¡Ayuda! ¡Mi estómago! Vamos a usar granadas ¿Vamos a usar granadas? Sí Esto... La metralladora La... ¡Ayuda! Bueno, ya, déjenla hacer el bullying ¿Quién es el boss? ¡Yo tengo! Estoy poniendo carros de boss Entonces... Entonces... Vamos a aprovechar de que tienes el Game Pass Así que te va a notificar cuando salga el tren Perfecto Ya sé ¡Ya salió, compadre! Desde hace ratito ¿Ya salió? ¡Ya salió! En serio ¡Ay! ¡Corran, corran, corran! Eso creo Eso creo que era ¿Es de ellos que llegó la notificación? ¿Estás seguro? ¡Sí! 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 ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! 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 ¡Viene el tren, viene! ¡Al agua en paz! ¡Al agua en paz! ¡Al agua en paz! ¡Mira! ¡Me he cortado! ¡Me he cortado mis bugs! ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡No vamos! ¡Mira! 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 ¡Morí wey! ¡Morí! 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 ¡No mames! ¡Morí wey! ¡Todos morimos! ¡Todos morimos! ¡No! ¡Morí! 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 ¡A poner coches! ¡No! ¡Pero! ¡No lo sacó! ¡No fue como la última vez! ¡No lo sacó! ¡No lo sacó! ¡No lo sacó! ¡Morí! ¡No lo sacó! ¡Hasta el mío! ¡Hasta mi voz! ¡Mi queridísima voz! ¡No! ¡Ya vi Nadia! ¡No vi nada! Creo que los tiró abajo del mapa César, te quiero pedir de que pongan ¡Dol! De que pongan ¡Dol! 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 Poltasia Poltasia Ok Yo voy también con una camioneta Buena, perfecta Beneéficia Realizamos autos grandes Osea, camionetas, swats, Roll Royce, helicópteros Osea, de todo Que no sean de los gratis, ni de los deportivos Vale jugad y maestro, que éramos grandes. Yo ya puse un helicóptero minicétrico. Aquí, aquí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Y ahora otro, ahora otro... No morí. Acá. Aquí donde yo estoy. Pon otro... Ya llegó. Ya, ya salió, ya salió, ya salió. Ay, ay, ay. ¡Ya salió esa brita! Disparale, disparale. 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 ¡Fu, pu, 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 pu! Puto, puto, puto. Tengo un programa que se llama, pero... ¡Fu, no! Oye tranquilo Muere puto Muere Muere putito Ahora voy con todo Ana casi tienes 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 goles de metal Para acá puto voy por ti Bueno Pues voy a esperar Vamos Van a bañar a la gente por eso Porque soy de ella No está bien Bueno Oye ¿Por qué me disparas? Papá ¿Por qué te disparas? Fue inesperado Me quiere matar Bueno Pues la verdad es que no esperábamos esto De que ya no barriera La verdad Pero no nos vamos a rendir O sea O sea Esa serie no se acaba No voy a parar de subir Intentando parar el tren Hasta que lo paremos Tenemos que parar ese tren No escucharon A ver Ya estamos listos Estamos listos para más capitán No la verdad No la verdad es que esto fue inesperado No pensé que No pensé que esto iba a terminar así Que no íbamos a poder pararlo Además de que usamos las nuevas armas Usamos lo más poderoso que tenemos Usamos helicóptero ¿Dónde? Y esta vez no lo he hecho con la que yo creo última vez Dime Está bien usamos el Rolls Royce Lo bueno No habrá otro No habrá otro Si queremos A ver Habrá un Para el tren La tercera parte De parando al tren Tenemos que llegar a 40 likes No 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 Si no 30 30 5 likes 5 likes el otro Bueno Vamos a hacer una cosa No tenemos que llegar Como la anterior vez Tenemos que llegar Yo vi un video En el que nos poníamos En el que En el que En el que Habíamos logrado superar los 30 likes Así que voy a poner el reto De 35 5 likes 35 likes Veamos si ustedes van a poder ser capaces Quiero ver si ustedes son capaces Así que bien Eh Nos vemos Saludos para Para mis compañeros Que me ayudaron aquí Que si no Porque No se No se No se No se Así que bien Y guerra territorial Saldrá Eh Tal vez el domingo O esta semana Esta semana Tal vez no hay otros videos Porque Esta semana Es de En mi escuela Ya estoy en semana de examen Así que Chicos Gracias por la semana de examen Y bueno Nos vemos Nos vemos Bye Adios Olde por favor Saca Saquen Emix Bueno Otro Hay Y Y Y ¡Suscríbete al canal!